¿Cuál es el secreto de la fórmula de este equipo para seguir motivado año a año? Cuando volvió la lesión, se lo devolví y él me lo devolvió a mí, me dijo que quería que siga haciéndolo yo y lo menos que podía tener hoy era tocárselo a él para que levante la copa, porque la verdad que ha luchado mucho con la lesión y ha sido un ejemplo y bueno, en lo futbolístico se demostró que a pesar de haber estado tanto tiempo parado por la lesión, no se notaba, me metió como un caballo y creo que fue el eje del equipo. ¿Momento de dedicación de Chanita? Y nada, a la familia que siempre está, por supuesto, a los amigos, a los compañeros que en todas las prácticas estamos metiendo y por supuesto a la hinchada que creo que es lo más lindo que tiene juventud de la gente y la hinchada que esto es para ellos. Ahora sí tu padre está doblemente contento, ¿universal y juventud? Sí, ahora sí, mi padre es bicampeón. ¿Tiene algo de especial este campeonato por lo que te sucedió a principios de año, por haber llegado a jugar las finales, por lo que fue también ese gesto del Chanita de Boruelto y Brasaleta en el momento de entregar la copa? Sí, la verdad que sí, muy especial, muy especial, fue un año bastante complicado, la verdad que la pasé mal. En un momento me dieron ganas de tirar todo, de colgar los botines, como se dice, pero bueno, gracias a mi compañero, a mi familia, a toda la gente que la verdad que estuvo, hasta mismo los hinchas, porque acá somos todos unos, juventud. Es algo increíble que no sé si pasa en algún lado, pero acá sí pasa. Pero bueno, en definitiva, gracias a todos ellos fue que pude cerrar este año de una manera soñada, que la verdad que tuve que entrar a dar una mano y tuve la suerte de terminar jugando los partidos más importantes del año. Joaquín, decime, ¿a quién le dedicás este tracampeonato? Y a mi familia principalmente, a mi novia, que estuvo siempre conmigo en los momentos más difíciles, como te dije, a mis compañeros por bancarme, por estar siempre conmigo andando para adelante, a la gente, y bueno, nada, a la lincha de juventud también, que es lo más grande que hay.